qué pasa chavales como estáis los bienvenidos a otro vídeo más presentando al nuevo miembro de la familia aquí está saluda suscribiros dice suscribiros bueno pues es el nuevo miembro de la familia exactamente es el perro de mi hermana es pues como ya veis es un husky siberiano muy guapo verdad chiquitín bueno lo voy a dejar irse se parece a un perro lobo de estos checoslovaco pero no es un husky siberiano y venía a daros la bienvenida al canal otro miembro de la familia de panacotas que se une a nosotros así que bueno no me enrollo más os quería presentar al bichillo y ahora al vídeo de hoy que ni más ni menos he hecho caso a vuestras recomendaciones y voy a ver a peter capusoto a ver qué nos deleita este vídeo se llama peter capusoto y sus vídeos el título es de mí de mickey vainilla obviamente y pues así es el igual que el nombre del vídeo es el nombre del canal así que bueno lo dejaré abajo la descripción como todos y espero que os guste mucho que os entretenga decir que no he visto nada sobre este vídeo y como ya sabéis si tiene muchos likes y le dais mucho apoyo pues seguiremos viendo más contenido de este capitán así que no me enrollo más recordad que la inscripción se agradecen un montón y vamos a ver el vídeo bueno antes de de darle al play me vais a ver con el mismo piquete y obviamente es porque estoy grabando los vídeos en un día por tema de horario laboral como sabéis lo único que me quito la gorra porque estoy muerto de calor y decime hace cuánto que no ves a tu primo uno o dos años claro y lo extrañas sí mucho claro a veces la distancia nos distancia ignacio goebbels hace mucho que no vea su primo adolf goebbels que se fue a vivir al extranjero él quiere reencontrarlo y sabes una cosa ignacio hoy lo vas a poder hacer mira para allá qué estará haciendo la representación de franco o qué porque con el bigote hay el peor ese que tiene y los pasos esos que seguramente seguramente ya sé que me lo vais a decir por los comentarios que tendrá algún show o algo más alargado que estos vídeos como ponéis sus vídeos deben de ser varios trozos entonces supongo que me diréis que no lo entiendo pero no sé madre mía voy a ver qué pasa bueno como decía supongo que tendrá algún show más grande más completo más largo y estos son algunos de sus trozos de alguno de sus bueno de sus cortos de dentro del propio vídeo qué sorpresa no qué hermoso reencuentro no uno que por esas cosas de la vida se tuvo que ir de la argentina y sin conocer el idioma irse a vivir a verazategui rodeado de extranjeros e inmigrantes y el otro de capital que nunca se animó a cruzar a vellaneda zarandí quirmes y florencio varela por lo feo y peligroso que es para visitar a su primo y hoy en un esfuerzo de producción pudimos traerlo desde verazategui con estas hermosas imágenes nos vemos la semana que viene en gebles que buscan gebles es increíble yo a ver no estoy entendiendo mucho de que va el tema lo único que puedo entender que debe de ser un presentador de televisión que ha juntado a dos personas que debían de no verse hace demasiado tiempo esto es como el diario de patricia aquí en españa pues igual los que a la gachi buscaba una pareja que hace que no se veía mucho tiempo las localizaba pim pam yo creo que estaba montado eso era mucho montaje y yo cuánto tiempo rayo lo vuelvo a mirar y me vuelvo a emocionar muchísimo bueno para mí esto que estás haciendo no sé si está bien por favor no me vengas a decir que porque yo soy un cantante de pop no puedo conducir un programa de televisión si yo por ser cantante no puedo conducir un programa de televisión eso eso es discriminación lo digo por lo que decís de no poder ir al porco urbano de la gente que vive disculpame disculpame lo que hacemos en el programa yo te lo voy a dejar bien claro esto para que todo el mundo entienda es hacer reencontrar a un montón de gente que no se puede ver porque lo separa un montón de kilómetros de pobres que son kilómetros mucho más largos que los comunes ok a veces parece que más allá de ser un cantante pop tenés otras ocupaciones si por supuesto trato de innovar en la disciplina que sea claro en todo siempre parece haber un mensaje peligroso ay a ver a ver cuando viene gente de europa se admira de todo lo bello que es nuestro país con todos sus encantos naturales y qué decir de buenos aires y algunos lugares que lo rodean si hasta dicen que es parecida a europa todo es bello hasta que de pronto ven algo feo y antiestético la mayoría de las veces un pobre como vivir tranquilo vos podés vivir tranquilo si sabes por dónde no tenés que ir y para eso ya podés adquirir para poner en tu auto nuestro nuevo sistema gpss como funciona es muy fácil peligro un extranjero vendiendo chipa doble a la derecha un mapa autoguiado que te servirá para no enfrentarte con todo eso que te puede hacer mal doscientos metros una casa tomada por inmigrantes inmigrantes doble a la derecha cien metros peligro jóvenes de un país limítrofe doble a la derecha pues está dando la vuelta el nuevo gpss para que vivas como en europa sin enterarte que estás en latinoamerica ahí está buenísima mirá a mí me parece terrible ¿por qué? si es un servicio si es un servicio para la gente perdón si vos tenés que ir a un lugar y tenés dos caminos posibles y en uno de los caminos tenés hermosas casas muy buenas calles y vas bajo la sombra de los árboles y en el otro camino tenés calles destrozadas chap, alambrado y lo que te da sombra es un morocho ¿cuál elegís? decime por dios es lo que en verdad hay que verlo no sé si me hace más gracia lo que dice o las pintas que lleva el gacha este porque madre mía pues no, ¿para qué? ¿por qué? ya están mal ellos viviendo miserablemente ¿querés que esté yo mal por tener que verlos? bueno, pero es la realidad por favor, si mi vida está bien no me hagas ver la realidad la realidad siempre va a ser mucho más peor que mi vida y eso lo sabemos todos ahora quiero que vean este hit que es muy bailable es muy lindo y quiero que lo vean y vean un poco la actitud que tiene este video mirenlo por favor hostia, que pintas llevo por eso me he visto bien luzco buena ropa para que vos me admirez pero si me mira un pobre otra cosa a mí me pasa siento que me envidia y siento una amenaza que no me envidia la ropa que vaya la salada que no pretenda mi ropa que vaya la salada que vaya la salada que vaya, que vaya que no me robe mi ropa que vaya la salada ropa trucha pero parecida bueno esto otra vez lo mismo mandando a la gente es una canción divertida y solidaria sobre todo solidaria porque habla un poco del bien de todos si ellos tienen esa ropa trucha se van a quedar tranquilos y no van a estar tentados de robarme la mía ¿entendés? ¿cómo es que matas a la gente a comprar ropa de segunda de ropa ilegal? ellos quieren superarse oye esto estoy flipando porque esto es muy raro tío y esto no sé es que es una locura estoy flipando os lo juro que estoy flipando quieren ser superiores como nosotros y esto lo he dicho con toda humildad ellos nos quieren imitar yo los entiendo quieren una misma vida quieren una vida parecida bueno démosle una medianamente parecida pero de segunda selección pero todo el mundo tiene derechos yo sé que una vida como la mía es como la propiedad privada todo el mundo la quiere pero lo que hay para todos no alcanza parece que esa fuera la solución ropa así de segunda y vos no se le puede aportar otra cosa no 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 vos sabés que a esas ferias que venden ropa falsas y defectuosas nosotros les llevamos alimentos y medicamentos vencidos y defectuosos para que felices puedan llevar su vida de segunda ¿lo sabés? bueno yo porque si ellos pueden usar pantalones y zapatillas malos que parecen buenos también pueden consumir alimentos y medicamentos que a ver no estarán en el mejor estado pero se siguen pareciendo los que están buenos bueno no no entonces no hablés por favor perdón seamos abiertos seamos tolerantes yo hago pop pop para divertirse nada más que eso no hay nada de malo en eso les dejo besitos ¿cómo te va? la verdad es que si me he quedado bastante loco no no entendía mucho el el asunto o sea estaba flipando este gacho está como una regadera madre mía se me olvidó cambiar el la sincronización de la cámara no sé si veis que cada vez que me muevo sale un madre mía ya la he liado otra vez y es que me he puesto nervioso me he puesto nervioso espero que os haya gustado mucho el vídeo que os haya parecido entretenido ya me explicaréis un poquito de que va el asunto alguna recomendación en especial que queráis ver de de este máquina pues la la veremos así que bueno un like y una suscripción se agradecen un montón y nos vemos en el próximo vídeo chao